Es que, que ha sido... ¡Conto! Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo Formo un alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¡Salté! ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando en la carta Formar alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando? Mi turno me atasora Poderes a tela Si el eco te controla El negro te consuela Rompese a consola Por Nelly la abuela Como se no sea La mi piel canela Vea, vea, que es pura candela Tu cienzo y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese brujo Que a mi combo desvela No le rega vela O te va por vela Vea, vea, que es pura candela Tu cienzo y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese brujo Que a mi combo desvela No le rega vela O te va por vela Marcha Uno, dos, tres, cuatro Marchando en la carta Forma en el boroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando en la carta Forma en el boroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Ella se roba Flow de la droga Un lugar que se estrua Con ocho en pan y en cova Si se pone la bota La nota te brota Vale otra vez Si no es solita Se asola Se gola Tanta 구� boa Día en fria Con ocho en el boroto Y anda con tu tombo que dice que va todo eso, lo vemos ahora, 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 1, 2, 3, 4, marchando en mi tombo por un alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi tombo, 1, 2, 3, 4, marchando en las cartas por un alboroto, 1, 2, 3, 4, que va pasando mi tombo. Socio no me ronque, porque va a sentir el torque, no te esboque, ni no provoque, o te dejo caer en roque. Socio no me ronque, porque va a sentir el torque, no te esboque, ni no provoque, o te dejo caer en roque. ¡Marchen! 1, 2, 3, 4, marchando en mi tombo por un alboroto, 1, 2, 3, 4, salte. ¿Qué va pasando mi tombo? 1, 2, 3, 4, marchando en las cartas por un alboroto, 1, 2, 3, 4, marchando en mi tombo por un alboroto, 1, 2, 3, 4, salte. ¿Qué va pasando mi tombo? 1, 2, 3, 4, marchando en mi tombo por un alboroto, 1, 2, 3, 4, marchando en el alboroto, 1, 2, 3, 4, marchando en mi tombo por un alboroto, 1, 2, 3, 4, marchando en las cartas por un alboroto. ¡Suscríbete al canal!